Hola muchachos, me llamo Marioli. Este es mi primer video en español. En la hora de adelante voy a alternar sobre inglés y español para tener a todas contentas. Y el maquillaje que voy a mostrar hoy es basado en la temporada de verano. Y es muy natural y me encanta mucho y espero que les guste a ustedes también. Y sin más demora hay que empezar. Ok muchachos, voy a empezar con la prebase para el párpado y estoy usando el de ELF. Voy a aplicar ese con el dedo. Este dedo, no sé qué se llama. Para el skin interior del párpado voy a usar este color, se llama Júpiter y es como un color melón. Y eso lo voy a aplicar con una brocha del párpado que se mira así. Y ahora para el exterior del párpado voy a usar este marrón oscuro, se llama Marte. Y voy a usar la misma brocha, pero asegúrense que limpien la brocha para no tener exceso del otro color. Ahora con esta brocha angular y este color afrodita voy a poner ese color en el pliegue del ojo. Ahora voy a agarrar una brocha difuminadora y voy a difuminar todas las líneas que se aparecen muy feas. Ahora para el resaltante del hueso de la ceja voy a usar este color piel y esta es la paleta de Too Faced Candy Bar. Y este color lo voy a aplicar con una brocha plana definadora. Ahora voy a tomar el mismo color afrodita y lo voy a aplicar en el párpado inferior bajo las pestañitas. Ahora voy a delinear el ojo con este de Melani, es un delineador líquido. Ahora voy a delinear la línea de agua y este estoy usando un lápiz de Bare Minerals y se llama Lasting Line. Ya que me delineé los ojos me voy a echar rimel y este es de Maybelline y se llama Big Eyes. Y este lo he usado en mis otros videos también. Así que ya saben de la otra varita. Me voy a poner una capa y rápidamente voy a rizarlas para que no se seque el rimel y me quebre las pestañas. Ahora solo me las voy a acomodar bien con el rimel y ponerme una capa segunda. Ahora voy a usar estos dos rimels en las pestañas de abajo y me voy a poner dos capas, la primera capa con este y la segunda capa con esta. Ahora voy a contornear mi cara y voy a usar este Chocolate Soleil y es de la marca Too Faced y huele a chocolate. Así que no se lo coman si lo tienen. Yo sí ya casi me lo quiero comer pero me da diarrea. Ok, voy a aplicar mi contorno con esta brocha de Mary Kay y es una brocha para el rubor pero me gusta usarlo para el contorno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y es de la marca Melani. ¡Uy! ¡Ay no tiene la brocha que trae! Ok, vamos a usar esta brocha de las mejillas angular. Y la voy a poner encima de las manzanas del fórmulo de fuminar. Ahora con esta paleta que se llama Not So Nude de Stila voy a usar el resaltante. El polvo resultante que tiene dentro y este se llama Ken y lo voy a aplicar al hueso del fórmulo. Y un poquito arriba de la ceja. Ok, y también voy a poner un poquito aquí, un poquito sobre la nariz. Y ya. Ya me apliqué el labial y no lo firmé porque me iba a costar aplicar el labial porque tengo el labio cortado. Y usé este Revlon Colorstay Moisture Stain y es el color Cannist Crush, el número 25. Este es el acabado del maquillaje muchachas, espero que les guste mucho. Dejen sus comentarios abajo, inscríbanse y denle un like a este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!